Miley Cyrus canta de mover el trasero como una experta en la nueva canción de Will I Am, Feeling Myself. Hola amigos, Miley Cyrus por primera vez no muestra su lado explícito en el nuevo video musical de Will I Am donde participa también Wiz Khalifa y French Montana. En varias escenas vemos a la estrella de Wrecking Ball bailando y rapeando cerca de Will donde no sale el famoso dedo de espuma ni el cigarrillo de marihuana. Miley simplemente luce unos pequeños shorts, brasier y altísimos tacones y ella baila mientras las pantallas digitales cambian de colores, incluso el video entero tiene una temática muy digital. Esta canción forma parte de la edición deluxe de Will Power, su disco como solista de Will I Am. El mismo tuiteó la emoción de que está por salir de gira con Will Power Tour y él dice, se acerca Will Power Tour, Francia, Alemania y el Reino Unido, ¿están listos? Yo sí. Estoy nervioso, 15 años de andar de gira pero por primera vez como solista. Como ustedes saben, Will fue el productor ejecutivo del disco de Britney Spears, Britney Jean, que está por estrenar y yo me pregunto si en su gira llegará Britney o Miley para acompañarlo. Bueno, si no han visto el nuevo video les pongo el link debajo y déjenme saber si ustedes piensan que en Will I Am ya aburrió un poco con el mismo estilo digital y futurístico. Lo digo por el video de That Power al lado de Justin Bieber donde vemos que también es una temática digital y Will con sus autos. Bueno, espero sus comentarios debajo. Yo soy Vivian Fabiola en Hollywood y nos vemos en el próximo video.